De culpa a la Francia, dice, ay de rico, el abusador rica, pa' que se te pegue, vaya, pa' que lo repica. Para los ricos, para los ricos, para las niñas, para la señora, negra, tú eres una abusadora. ¿Qué pasa? Para los ricos, para los ricos, para las niñas, para la señora, negra, tú eres una abusadora. Para los ricos, para los ricos, para los ricos, para las niñas, para las niñas, para la señora, negra, tú eres una abusadora. La abusadorcita, esa muchacha que con su foco me va a matar, con su chorzarita, pero la puta cuando pasa nada, mi novia. La abusadorcita, esa muchacha yo no sé chorita, que cuando me tiran, yo la quiero enamorar. La abusadorcita, ya descubre que con dos cinturones del pecho, es una maldita, pues ella sabe que se va a estrugar mi corazón. La abusadorcita, es como la droga que se lucita, que se va burlando hasta el lobo, pero... La abusadorcita, es maldita, la abusadorcita, es maldita. Cuando la veo caminando por la calle, el corazón se me agita. La abusadorcita, es maldita, la abusadorcita, me agita. La abusadorcita, es maldita, la abusadorcita, es maldita, la abusadora, mi cabeza va a estallar, voy a parárselo, señor. Y ahora, la abusadora, la abusadora, y yo no sé por qué me desafino, cuando se veo caminar. La abusadora, la abusadora, tiene sus goces de niña, pero también dice llora. La abusadora, la abusadora, mira, ella es un reloj que viene dando la hora, voy a... La abusadora, la abusadora, yo lo que quiero es tener que vivir. La abusadora, la abusadora, yo lo que quiero es tener que vivir. La abusadora, la abusadora. La abusadora, yo lo que quiero es tener que vivir. La abusadora, la abusadora. Eso es. Ya todas las mujeres saben que goces una abusadora. Las muchachas que se portan mal. Mano arriba a todas las mujeres de Francia que se cortan mal. Mano arriba, sin pena. La que le gusta amanecer. La que le gusta la farándula. La que le gusta Cuba. La que le gusta el clima. Eso es. ¿Saben qué? Mira. Tú eres una abusadora, y a mí me tienes sococado. Pero yo lo creo que es un caos. No me mueves más madera, que me mando de sanado. Voy a una abusadora. Sí, sí. En mi pieza tocó. Qué cosa. Tú tienes lo cuyo, yo digo lo mío. Ven cuidado. La que le gusta la abusadora. Qué rico. En mi pieza tocó. En mi pieza tocó. En mi pieza tocó. En mi pieza tocó. Pregúntese en grabarán. Pregúnteme. Vaya que ahora os preguntan por ahí, oye, es algo que es rico a todo el mundo, que no lo ha bailado, oye. Vaya que es rico, os pido que es, tres, 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 dos. Vaya que es rico, os pido 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 que es rico, Atención, hay gente de Italia también, el señor NOS, sabroso, hay gente de Cuba, hay franceses cubanos, eso es, eso me gusta, atención, quiero que se apriétan este coro y lo repitan conmigo. Es muy fácil, es muy sencillo, repite mi estribillo para los miki, para los repas, para las niñas y para la señora, de campo eres una aguasadora. Conmigo. Para los miki, para los repas, para la niñas y para los señores, en el orden es una aguasadora. Para los miki, para los repas, para las niñas y para las señoras, en el mundo. ¡Eso es mi hija! ¡Era no eres una gustadora! ¡Soy lo que quieras que me regrese! ¡Era no eres una gustadora! 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 Niña la voz, se la tira rey. Oye, loco, loco, yo, que luce bien. Cariño, sabe que la tira buena. Sabe que la tira rey. Por eso me voy, con mi abuso ahora. Oye, loco, loco, yo, me luce bien. Cariño, sabe que la tira rey. Por eso me voy, con mi abuso ahora. ¡Rapítanos conmigo, su vecino, ven! Para los piquis, para los repas, para las niñas y para las señoras. Negra tú eres una abusa. ¡Lionil! Para los piquis, para los repas, para las niñas y para las señoras. Negra tú eres una abusa. Para los piquis, para los repas, para las niñas y para los señores. ¡Erribori! Eres una abusadora. ¡Felicina, más! ¡Nuestro grupo! ¡Gracias! ¡Gracias!